En su discurso en la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Chen Shu subrayó que la pandemia de COVID-19 ha impactado gravemente el desarrollo económico y social, y en especial los medios de subsistencia de las personas en los países en desarrollo. Todo ello, reitero, ha exacerbado las desigualdades y ha provocado nuevos retos para el desarrollo global. Chen llamó a la comunidad internacional a trabajar conjuntamente para acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y alcanzar un desarrollo global más fuerte, más verde y más equilibrado. A su vez, urgió a los estados a seguir comprometidos con el desarrollo centrado en el pueblo y a gestionar el desarrollo desigual entre países para que ninguna persona se quede atrás. El representante permanente de China ante la oficina de la ONU en Ginebra aseguró que China le da la bienvenida a iniciativas de desarrollo como la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Agenda 2063 de la Unión Africana, la Visión 2025 de la Comunidad de la ANSEA y la Estrategia 2050 para el continente del Pacífico Azul. CGTN en Español.